Nos da muchísimo gusto saber que estamos creciendo en cada comunidad gamer de nuestro país. Estamos muy contentos de poder llevarte la mejor relación costo-beneficio en toda la oferta de periféricos y componentes gamer. Esperamos que puedas darnos la oportunidad de conocer toda nuestra línea de productos. Se vienen lanzamientos súper importantes, súper interesantes y estoy segura que te van a encantar.